¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo un maquillaje que es Make Up No Make Up Look. A mí me encanta usar este maquillaje cuando tengo que ir al super y después tengo que ir a recoger a mi hija, ya sea a la escuela o al campamento, a lo mejor un desayuno con las amigas. Entonces vamos a empezar. Empiezo con mi base de maquillaje. Ahorita yo ya tengo mi cara lavada. Si no me he puesto ninguna crema hidratante, voy a empezar con la parte de los ojos. Los pequecitos voy a empezar a aumentar bien alrededor de los ojos. Para este look sería ideal una BB Cream o CC Cream. La verdad es que a mí se me terminó, pero les voy a enseñar un tip de qué es lo que yo hago cuando se me termina mi BB Cream. Me encanta. De la que tú uses no tiene que ser una en especial. Creo que agarré muchísimo. Pero bueno, agarré un poquito de crema humectante y la voy a combinar con mi maquillaje favorito que ustedes ya saben que es el de MAC. Vamos a ver. Voy a tomar un poco de maquillaje, solamente un poquito, que eso sería todo. Brocha plana lo voy a todo, lo voy a revolver. Hasta que ustedes vean que queda como una pastita. Y esto va a hacer que nuestro maquillaje sea aún más ligero y que se sienta humectado todo el día. Entonces voy a poner un poquito aquí, acá. Voy a empezar a distribuirlo en mi rostro. Como este es un maquillaje muy, muy rápido, lo que voy a hacer ahorita es que lo voy a difuminar con mis manos, con mis dedos, para que así con el calor de mis dedos el producto se pueda disuver. Y no olviden, así con mis dedos, no olviden llevarlo también hacia el cuello, que se vea diferente. Corrector para ojeras. Ustedes pueden usar el que ustedes tengan a la mano. No tiene que ser específicamente este. Solamente voy a usar un poquitito, porque no es que queremos tenerla súper, súper, súper cobertura. Esto también lo voy a poner un poquito aquí, en un amiguito que tengo aquí que no se quiere ir. Y otro poquito acá. Lo voy a difuminar otra vez con mis manos. Con unos ligeros toquecitos, sin arrastrar el producto. Solamente con unos ligeros toques. Si se podrán dar cuenta, ya cambia. Ya se ve mi ojo mal, no despierto. Mis ojos se ven más iluminados, más despiertos. Ya no se ven tan cansados como se veían hace un momento. Voy a delinear el área de mis ojos con este lápiz, que es color como piel. Vamos a delinearlo. Con cuidado. Y ustedes van a ver la diferencia en un momento. Como es que mis ojos se ven más despiertos. Ahí está. Ya tenemos los ojos. Voy a sellar mi maquillaje con este polvo compacto en la zona T. Y debajo de mis ojos. También un poquito en los párpados. Ahora le toca el turno del bronceador. Por supuesto, voy a estar usando este de Tarte. Ningún tipo de contorno, porque este es un maquillaje muy sencillo. Así que vamos a usarlo así. Solamente en las áreas donde el sol te broncearía regularmente el rostro. Me voy a llevar aquí un poquito en la nariz. Ya se pueden dar cuenta, ya nuestro rostro está tomando un poco más de color. No podemos salir así con estas cejas, ¿están de acuerdo? Así que... Solamente vamos a rellenar los huequitos donde no tenemos ningún vellito. Y va a ser un delineado muy muy natural. Peinamos nuestras cejas hacia arriba para que el producto se distribuya uniformemente. Ya que la peiné, lo vamos a sellar. Gel transparente para ceja. Para que se vea más natural y también no se mueva. Ya que tenemos nuestras cejas listas, ahora voy a agarrar un poquito de bronceador para ponérmelo a los párpados. Nada más un poquito para que le dé un poco de color. Vamos a enchinar nuestras pestañas. Vamos a aplicar el rímel ahora. Cepillo en la raíz y hacer un movimiento como zig zag. Para que nuestras pestañas se separen. Ya lo pueden ver. Un poco en las pestañas de abajo. Para dar un poco más de color a nuestras mejillas voy a utilizar rubor que tiene un color como durazno. Voy a estar aplicando en ligeros tapicitos sin barrarlo. Ya para terminar voy a usar este que es un lip gloss, que es un color rosita muy bajito. Espero que les haya gustado muchísimo. Así es como queda. Makeup, no makeup. No olviden suscribirse y darle dedito arriba si es que les gustó. Adiós.